Para aumentar nuestra fuerza necesitamos papas. Hay que combinar los carbohidratos de las papas, las grasas insaturadas del aceite de oliva y los minerales de la sal. ¡Ooooy ya! Dos papas llenas de energía solar. Una generosa cantidad de aceite de oliva. Un poco de sal natural. Hay que hornear en el horno súper delicioso hasta que dore un poco. Y luego espolvorear el polvo dulce súper delicioso hecho en casa. Y estas son las rodajas de papalorno súper deliciosas de mamá. ¡Poder súper delicioso!